Hoy me siento mejor con el dulce sabor de poder tenerte Hoy por la calle voy a tu barrio voy Hoy muero por verte cuando no estás conmigo niña En tu luz yo me quiero perder y yo todo lo quiero saber Si mañana vas a volver o volverte a ver No fue amor a primera vista, la verdad no veo bien No sé si sean mariposas, pero siento enloquecer Boca con mi boca, acariciándote la piel Me gustas demasiado y yo creo que a ti también Hoy me siento mejor con el dulce sabor de poder tenerte Hoy por la calle voy a tu barrio voy Hoy muero por verte La pata de los barrios Palmas arriba, palmas sin alto, la piel está sonando Me gustan los sensores Tu boca con mi boca, acariciándote la piel Me gustas demasiado y yo creo que a ti también Hoy me gustas demasiado y yo creo que a ti también Quiero sentir tu calor y el aroma de tu cuerpo Baby A mí me encanta tu voz Quiero sentir tu calor y el aroma de tu cuerpo Por siempre Hoy me siento mejor con el dulce sabor de poder tenerte Hoy por la calle voy a tu barrio voy Hoy, hoy muero por verte Porque llego y está sonando La pata de los barrios Llora, llora La viola loca El empeche